Señor Anselmo, ¿y qué vende usted? Cuénteme, a ver. Yo vengo, yo soy negociante con la Sina hace 40 años. 40 años, señor. ¿En este punto o en diferentes lugares de la capital? Tengo, bueno, soy un señor solterón. Solterón, que trabaja para usted solo, entonces, con lo que gana. Muy bien, señor. ¿Y siempre en este punto? ¿Siempre en esta avenida? Este es el punto de caer en esta avenida, porque aquí es más altísimo. Entre Grau y Quitos. Entre Grau y Quitos. Entre Grau y Quitos. ¿Esas cosas son de usted también, señor? ¿La bolsa de allá? Ese ya está en mi equipaje. ¿Usted anda con su ropa? Ay, no, ahí tengo mi casaca, por si agarra. ¿Por el frío? Ah, pero no, se está haciendo frío. ¿Y si está pasando? ¿Usted está preparado para todo, señor? Lógico, pues si lo compro. Usted está en un... Igual sea, no es preparada por temperatura. ¿Bien puestos los años? Sí.